Nuestros cantos son lindas, son así El Welch también canta Aca se fue muy bien decidido Que parece un cariño Todos nos conocen por partido Porque baila y chava, chava, chava ¡Qué es la boda! ¡Qué es la boda! ¡Qué es la boda! ¡Qué es la boda! Mi corazón es para ti 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 ¡Ay! 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 Si luego responde a todos los aves y a todos dicen que saben, que saben. Si luego responde a todos los aves y a todos dicen que saben, que saben, que saben, que saben. Si luego responde a todos dicen que saben, que saben, que saben, que saben, que saben. Los aves, 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 los aves Lo saben los que no tocan Lo saben, lo saben y esos frijitos Tocón la sal, lo saben que hace chamos chaparritos Lo saben, lo saben todas las rueditas Lo saben, lo saben y esas abuelitas Lo saben, lo saben y las morejitas Lo saben, lo saben los que no tocan lo saben, 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 lo saben. Y también los tonos, lo saben, lo saben. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto es todo la función! ¡Lo paso! ¡Y lo paso! ¡Cien por ciento son también! ¡Gracias! ¡Gracias!